Muy buenas a todos chicos que tal? Bienvenidos nuevamente al canal chavales Si nada chicos el dia de hoy venimos con un truquito para poder duplicar vehiculos de una manera muy sencilla vale? Espero que les guste el video ya saben que si es asi dejen su pedazo de like para yo saber que les ha gustado Y obviamente dejen su comentario los estare leyendo y pues respondiendole a cualquier duda y cualquier cuestion que ustedes quieran saber Asi que chicos ya saben suscríbete deja tu pedazo de like activa la campanita de las notificaciones obviamente para que no te pierdas nada de lo que les suba al canal En la descripción como siempre hago les voy a estar dejando un par de trucos vale? Tanto de regalar vehiculos amigo para poder conseguir vehiculos gratis y demas y otro truquito para poder duplicar por si no les gusta este Pero yo creo que si les va a gustar porque este es un truco la verdad muy bueno Asi que nada chicos espero que les guste y nada ahora si que si nos vemos pues ahora dentro video Y bueno chicos como veis nos encontramos aqui en Grand Theft Auto 5 Online vale compañeros Estamos ahora mismo vale en una sesión por invitación vale eso lo vamos a hacer en una sesión por invitación para que nadie nos moleste Y obviamente me encuentro aqui con mi amigo vale chicos ya saben ustedes en que consisten los trucos de semisolo vale Vamos simplemente a utilizar bueno no vamos a utilizar nuestro amigo nos va a ayudar a buggearnos Y ya luego el se puede ir a comer se puede ir yo que se a donde quiera Y nosotros nos vamos a quedar pues duplicando vehiculos totalmente solo sin ayuda Bueno compañeros aqui lo que vamos a hacer ya sabéis tener la punteria diferente vale Obviamente yo siempre recomiendo punteria libre la punteria libre no la podemos cambiar pues en el modo campaña o en el modo creador Una vez hecho eso chicos pues aqui vamos a buscar a una tercera persona que tenga punteria diferente a la mia vale Me voy a unir a esa persona vale Cualquier persona que ustedes tengan agregada Obviamente tenemos que hacerlo asi porque recordar que nos han quitado las comunidades vale Asi que nada me vuelvo a unir a esa persona para ver si tiene la punteria diferente a la nuestra vale Osea me uno dos veces me uno la primera vez Cuando me sale la primera alerta me vuelvo a unir otra vez vale Para ver si tiene la punteria diferente Otra de los requisitos chicos comprar vehiculos gratuitos Bueno en si comprar solo un vehiculo gratuito que seria pues el LG RH8 Y vamos a guardarlo dentro de nuestro centro operaciones moviles También funciona con fallo pero obviamente la fallo cuesta 5000 y los LGs son gratuitos Aqui compañeros nos vamos a subir con nuestro amigo vale Como veis yo me subo ahora mismo aqui con mi amigo en este vehiculo Este vehiculo mi amigo lo ha sacado de su centro operaciones moviles vale Y lo va a volver a guardar dentro de su centro operaciones moviles Pero esta vez ya con nosotros encima vale Asi que nada aqui mi amigo se vuelve a subir a su vehiculo Y nos va a esperar aqui unos segundos mientras nosotros hacemos esto Que sera unirnos a la persona que tiene la punteria diferente vale Esto lo vamos a hacer siempre antes de hacer el truco Porque mirar lo que tarda en que aparezca esta alerta Como yo ya se que este personaje tiene la punteria diferente a la mia Pues me voy a unir unas 3 veces a el Y cancelo la alerta que me aparece vale Esto simplemente lo hacemos para que nos aparezca mucho mas rapido la alerta vale Una vez conseguido eso Nos subimos en el vehiculo de nuestro amigo Aqui mirar chicos Aqui yo me voy a dejar preparado para unirme a esa persona con punteria diferente vale Aqui les estare dejando tambien la camara de mi amigo Para que ustedes vean lo que a el le sucede cuando yo me estoy buggeando ok Bueno chicos Nos me dejo aqui preparado Lo que seria pues para unirme a esa persona que tiene punteria diferente Y contamos 1, 2, 3 Y a la de 3 nuestro amigo va a acelerar el vehiculo Y yo le voy a dar a unirme a la persona que tiene punteria diferente vale Como veis aqui simplemente esperamos unos segundos Nos aparece esta alerta vale compañeros Aceptamos esta alerta y cancelamos la segunda Ya sabéis Aceptamos la primera alerta Y la segunda que cancelamos seria pues la alerta de la punteria diferente ok Bueno chicos aqui simplemente vamos a esperar unos segundos Hasta que nuestro amigo reaparezca Nosotros vamos a estar frisado Y sabremos si nos habremos buggeado Porque tenemos el minimapa como si que estuviése nos en el muelle Le decimos a nuestro amigo que se baje del vehiculo y se vuelva a subir Eso muy importante lo tenemos que hacer Y ahora nuestro amigo va a dirigir su vehiculo fuera pues de lo que seria el bunker Mirar como veo yo la entrada del bunker Mi amigo la va a ver normal Pero nosotros la vamos a ver asi porque estamos buggeado vale Aqui como veis pega este pequeño pantallazo Y aqui nuestro amigo cuando nos encontremos aqui fuera Nuestro amigo va a solicitar su centro operaciones moviles Y se va a dirigir pues a la parte trasera de su centro operaciones moviles vale Aqui esperamos a que lo solicite Una vez lo solicite nos dirigimos pues donde le ha dejado el centro operaciones moviles En este caso nos lo ha dejado un pelin apartado vale Y nuestro amigo le va a dar flechita hacia la derecha Para guardar este vehiculo dentro del centro operaciones moviles Se le va a quedar tambien la pantalla congelada Cuando se le quede la pantalla congelada Nosotros nos volvemos a unir a esa persona que tiene la punteria diferente a la nuestra Ya sabéis aceptamos la primera alerta vale Y cancelamos la segunda vale chicos Aqui como veis aceptamos la primera cancelamos la segunda Y ya estamos desbuggeados vale Nuestro amigo obviamente tambien el nunca se va a buggear vale Simplemente nos ayuda a buggearnos Aqui chicos ya podemos duplicar nosotros solos Aqui si nuestro amigo nos dice Eh tio que me tengo que ir Que tengo que ir a comer O tengo que ir a hacer deberes Tengo que ir a hacer lo que sea Le decimos a nuestro amigo pues vale compañero Muchas gracias por ayudarme Ya aqui me quedo duplicando yo solo Vale chicos aqui nos quedamos duplicando ya los vehiculos Totalmente solo sin ayuda En este caso yo me he registrado en el seguro ser Para solicitar la moto Bueno iba a decir Iba a decir la moto la opresor mk2 Que tambien la pueden solicitar la opresor mk2 Con el club de moteros Pero yo me he registrado pues en seguro ser Para solicitar pues el buzzer vale Ustedes pueden solicitar cualquier vehiculo Para dirigirse pues a los santos Una vez estemos aqui en los santos Vamos a solicitar el centro operaciones moviles Vale chicos obviamente yo estoy aqui Por la ubicacion donde se encuentra El club nocturno el mas caro vale Y pues solicitandolo por aqui Nos va a dejar el centro operaciones moviles Justamente donde nosotros solemos hacer El truco de regalar vehiculos amigos Ok Bueno una vez tengamos el centro operaciones moviles Vamos a dirigirnos a la ubicacion Donde realizamos el truco de solo sin ayuda Vale chicos Que se encuentra justamente aqui al lado de los santos Vale que aqui justamente donde vamos a hacer el truco Es como una pequeña hospital vale Que si morimos o lo que sea Pues solemos reaparecer por aqui En el modo campaña Asi que nada chicos Tenemos que meter el centro operaciones moviles En esta ubicacion Vale chicos Esto ustedes ya lo han visto en muchos trucos anteriores Simplemente vamos a meter el centro operaciones moviles En esta ubicacion Pues para dejarlo aqui un poco atorado Con lo que vendría siendo ese pequeño conducto Que tiene aqui vale Recordar el conducto este Pues que pegue un poco Ahí un poquillo Ahí en la esquinita Del centro Bueno del remolque Del centro operaciones Vale chicos Aqui vamos a solicitar el vehiculo Que vamos a duplicar Obviamente chicos Yo recomiendo el Isis Que vamos a ganar Un millón ochocientos mil Por cada duplica Vale chicos Y pues aclararles Que esto es un truco De matricula limpia Que no se necesita matricula personalizada Ni nada de esas cosas Ok Así que nada compañeros Vamos a solicitar el vehiculo Que vamos a duplicar En este caso el Isis El que yo recomiendo Siempre vale No vale con vehiculo de lujo Ni nada de esas cosas Un Isis O el LG retro Vale que seria pues Vehiculos que se puedan modificar Pues en Venice Vale chicos Que nos va a dar bastante dinero Posicionamos el vehiculo Detras del centro operaciones moviles Nos bajamos Y nos vamos a subir A lo que seria Pues el centro operaciones moviles Vale También decirle Que si ustedes tienen esta pistolita Pueden empujarle un poco Vale Disparándole Pues simplemente El centro operaciones moviles Se va a empujar un poco mas para alla Pero bueno No es mi caso Así que nos subimos Al centro operaciones moviles Y le vamos a dar flechita Hacia la derecha Vale chicos Soltamos la cabina del remolque Y ahora si Nos vamos corriendo Vale chicos Aquí le damos al triangulo Para que se suba al Isis Mucho cuidado con los pinchos Y le vamos a dar Flecha derecha Flecha derecha Flecha derecha Flecha derecha Muy rápido Y tiene que pasar esto Vale Que se les va a poner Esta pantalla en negro Pero esa pantalla en negro Dura por ahí Alrededor de unos 15 segundos Vale chicos Ustedes van a reaparecer La matricula Va a cambiar Y el centro operaciones moviles Pues se va a respawnear Nuevamente Ahí en la calle Ahora chicos Nosotros nos vamos a dirigir Con este vehiculo Dentro del garaje De oficina Ya sabéis chicos Para este truco Vamos a necesitar Espacios libres En nuestro garaje De oficina Recordar que tenemos La planta A O sea A1 Luego tenemos la La 2 Vale Que sería pues la segunda planta La tercera Bueno que en fin Podemos guardar 60 vehículos Duplicados aquí Lo que sería pues En los garajes de oficina Vale Bueno chicos Aquí nosotros Vamos a comprar Nuevamente Otro LG RH8 Vale Una vez tengamos la duplica Guardada dentro De lo que sería Garaje de oficina Compramos Otro LG RH8 Y lo vamos a guardar Dentro del centro Operaciones Móviles Vale Eso es muy importante Ahora voy a duplicar Otro vehículo Para que ustedes vean Que esto es masivo Vale No se les va a quedar La pantalla en negro De carga infinita Ni nada de esas cosas Ok Así que nada chicos Aquí vamos a hacerle Una pequeña modificación A este vehículo Yo siempre recomiendo Pues que le cambien El color a la matricula O lo que ustedes quieran Vale Pero obviamente El color a la matricula Es mucho más económico Vale No vamos a gastar Demasiado dinero Y ya aquí Le vamos a dar A salir a la calle Ok chicos Una vez le demos A salir a la calle Nos vamos a dirigir Nuevamente Donde hemos dejado Nuestro centro Operaciones Móviles Y recordar Que ahora estamos solos Nosotros duplicando Así que vamos a volver A reubicar El centro Operaciones Móviles Ahí en esa localización Bueno Ahí en ese agujero Vale Atascarlo aquí Pues para duplicar Nuevamente Otro vehículo El truquito es muy fácil Es muy sencillo También podéis dejarle La puerta a Lisis abierta Vale Y una vez le dejemos La puerta a Lisis abierta También le podemos Mediante el menú de interacción Si nos dirigimos a vehículos Aquí en la opción De control remoto Podemos dejar encendido El vehículo Vale Para que de esa manera El personaje se suba directo Y ustedes ya spawnen Nada más flecha derecha X Sin la espera de abrir la puerta Que se suba Que encienda el vehículo Nada de esas cosas Aquí chicos Nuevamente Le damos flechita a la derecha Para que suelte la cabina Del remolque Nuevamente nos bajamos Y nos vamos corriendo A nuestro vehículo No subimos Pero mucho cuidado Vale Los pinchos Y empezamos aquí nuevamente Flecha derecha X Flecha derecha X Flecha derecha X Todo el rato Vale Se nos va a poner Esta pantalla en negro Tardará de 15 a 10 segundos Tampoco demasiado Así que Ya cuando aparezca Nuevamente Nos pondrá Que nuestro centro Operaciones móvil Está siendo reubicado Una vez el centro Operaciones Se reubique Pues ya nosotros Vamos a llevar Este vehículo Y lo vamos a guardar Nuevamente En los garajes De oficina Recordar siempre Tener espacios libres Vale Porque si nos aparece La alerta De que no Que este garaje Está lleno Que si desea Sustituir Por otro vehículo Pues se va a volver A transformar En un LG Y no queremos eso Vale Porque ahora mismo Está duplicado Pero no está duplicado Al 100% Aquí lo que tenemos Que hacer es Comprar otro LG RH8 Y guardarlo dentro Del centro Operaciones móviles Para duplicar Otro vehículo Vale Pero en este caso Yo no voy a duplicar Más vale Porque solamente Tenía dos espacios Y pues he duplicado Dos vehículos Para enseñarse Lo que es masivo Vale Pero bueno Compramos el LG Lo guardamos dentro Del centro Operaciones móviles Nosotros tenemos Que subirnos A esta dúplica Darle flechita A la derecha Y hacerle Una pequeña Modificación La modificación Se la vamos a hacer Chicos Porque el vehículo Todavía no es Una dúplica 100% Si nosotros Nos dirigimos Al puntito azul Y vemos la lista De vehículos Veremos un ICIS Pero de nombre Nos pondrá Que es una fallo O un LG Si estamos usando LG O fallo Vale Nos pondrá eso Así que es muy importante Hacerle Una pequeña modificación Y ahora si Ya esto ya es Una dúplica 100% Vale Aquí si vamos A duplicar Otro vehículo Nuevamente Nos vamos a dirigir A la ubicación Reubicamos El centro Operaciones móviles Nos ponemos Detrás Y nuevamente Soltamos La cabina Del remolque Y nuevamente Empezamos A exponer Flecha derecha Y flecha derecha Y así Todo el rato Así que nada Compañeros Espero que les guste El vídeo Ya sabéis Que soy Uno De los pocos Canales Que está subiendo Trucos 100% Reales Vale Chicos Así que Espero que les mole Y ya saben Dejen su pedazo De like A mi me estarían Ayudando muchísimo Y es totalmente Gratis Suscríbete Activa la campanita Las notificaciones Y nada Chicos Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós Chau